María, muchas gracias. La vicepresidenta del Senado, Angélica Lozano, busca que se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo que apoye la producción y la emisión de películas y series colombianas. Se busca que los productores de cine y televisión tengan mayores espacios en las plataformas que transmiten contenidos por Internet. Series como Distrito Salvaje, Siempre Bruja y Triple Frontera son algunas de las producciones que se realizan en Colombia para plataformas como Netflix, que transmiten sus contenidos a través de Internet. Para los expertos, estas realizaciones van en aumento, demandando mano de obra local de actores y profesionales en diferentes áreas de la producción cinematográfica y televisiva. Estas nuevas plataformas busquen talento colombiano en pantalla, pero también Colombia como país es un mercado importante para ellos. Entonces, por nuestra población, por la ubicación geográfica y por las historias que tenemos que contar. Entonces, ellos ya están aquí. Debido al auge de estas opciones televisivas, en el Plan Nacional de Desarrollo se pretende involucrar a las plataformas de video para manejar una cuota de pantalla del 10% que incluya contenidos de producciones colombianas. Esta iniciativa es impulsada por la vicepresidenta del Senado, Angélica Lozano. Un dato positivo es que haya un mínimo porcentaje de programación nacional dentro de estas plataformas OTT, porque si vamos a apagar el televisor y aprender más el computador, que ahí también haya producción colombiana, lo que sobra es talento nacional. Según la senadora, el proyecto permitiría incrementar la presencia de producciones colombianas a nivel mundial, como la plataforma Netflix, que desde su lanzamiento ha alcanzado 130 millones de usuarios alrededor del planeta. John Gómez.